¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de HolaSoyAlie, espero que se encuentren súper, súper, súper bien. El día de hoy es... ¡Miercudecita Rica! ¡Bien! ¡Ay, mi pelota! ¡Ay, amiga! Espérenme que me he enredado con la peluca. Ustedes saben, les voy a contar algo. ¿Ustedes sabían que esta era una peluca? Miren. ¡No, no es cierto! Chiquilla, aquí estamos. Bienvenidas una vez más, un día más. Bendito Dios, gracias por estar con vida, por tener salud, por tener un techo, un alimento, porque estamos bien a pesar de esta pandemia. Así que espero que se encuentren súper, súper bien todas mis hermosas amigas y amigos de este canal. Y nada, les doy la bienvenida a todas las personitas hermosas que están llegando. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos, por ver esta familia chilena, que es como es nomás, chiquillos, que lo que tenemos es lo que tenemos. No nos mostramos más ni menos. Y así nomás. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Hoy día es miércolesito. Son las 2 de la tarde, chiquilla, las 2. Ustedes saben que han dado con un poquito de dolor, entonces no he agarrado la cámara para grabar. Sí le edité videíto para que vean hoy día. Mi gordito me ha atendido todo el santo día, yo toda la mañana he hecho todo el aceite de la casa, está todo impecable. Yo solamente... Yo no hice el almuerzo. Pero él hizo su piecito, ordenó, dejó bien limpiecito sus cositas aquí. Yo me fui a bañar recién, ya me cambié ropita, vean, ando bien abrigadita con botita, un poleroncito de lana, así, porque igual no está helado, pero está rico el día. Hay un solcito agradable, pero aquí está súper cálido. Entonces, ah, dije, me vestí, dije, ah, voy a grabarle a la chiquilla un ratito, porque aparte que me divierto y la echo de menos cuando no grabo. La extrañamos este fin de semana. Sí. Íbamos, sí, pues tenía ganas yo de salir, pero igual andaba con un poquito de dolor, así que no creo. Mi gordo fue a buscar un tema de... anda viendo algo, un tema de una pega, y dijo que iba a traer algo para almorzar, así que en eso estábamos esperando el almuercito. Yo iba a descongelar algo para hacer almuerzo, pero no porque el gordito me dijo que iba a traer algo, porque no hiciera nada. Ustedes saben, porque la idea de él es que yo descanse, que repose, todo lo que hago todos los días, que no lo haga, porque él se ha dedicado de verdad a hacer todo. Miren, me tiene toda la casa limpiecita, el trapeó, limpió el baño, miren, le puso el pañito al sillón. A mí no me gusta mucho eso porque es de abuelito, ¿eh? Ponerle pañitos, pero mi gordito, ¿no? El gordito es así, lo puso ahí, bien dobladito, puso bien bonito, dejó bien acomodadito. Tengo esa ropa nomás que ahora sí me va a retar, así que no lo voy a hacer. Me va a decir que, ¿por qué lo hiciste? Iba a sacar la ropa y a doblarla mientras, porque puedo estar en la cama así, reposando mientras doblo la ropita, pero me va a retar si lo hago, así que no lo voy a hacer. Me voy a quedar un ratito aquí en la cama, o allá en el living, voy a ver un ratito noticias mientras llega el gordito. Y eso, pues, chiquillas, perdón si los videos son un poco latosos de la casa aquí, pero nuestra vida diaria es lo que vivimos. Y nada, pues, chiquillas, si de repente no hay para salir o por la situación que estamos viviendo no se puede salir tanto. No se puede, pero ya vendrán tiempos mejores de que nos vamos a ir al parque, vamos para allá, para acá, no sé. Como antes. Como antes, así que eso, pues, chiquillas. Familia, ¿saben qué? Está pegada, me está haciendo bolita aquí en el sillón. Está pegadísima, pegadísima, viendo videos de aquí, de todas mis, de todas mis colegas, chiquillas. Ahora estoy, ya me he echado una maratón, pero de todas, ya la he visto, toda la andrellita entre casa y cosas. Ay, me encanta el saludo para ella. De verdad, su familia es muy hermosa, me encanta verla. Les voy a dejar el link de ella aquí, de la andrellita, para que la pasen a ver, les va a encantar, les va a encantar ella y su familia muy linda. Ahora estoy viendo los pavetes, ustedes ya los conocen también. También les voy a dejar el link aquí. Estuve viendo a la Kay. Ay, me encanta verlos también, amo a su familia. También les voy a dejar el link aquí. Ayer me eché el blog de la Maite, este blog en Guadalajara, una amiga de México, chiquilla. También les voy a dejar el link aquí. Hay que estar compartiendo, chiquilla. Ay, me ensucié con qué, no sé. Chin, dando blanquito. Al tiro se vio. Ah, me comí galletas. Pero no comí con los codos. También, ¿a quién más? Gloria en tu hogar, amiga linda. Aquí les voy a dejar el link de ella. Ella siempre está compartiendo cositas de casa, cositas para uno, para ver si sentirse bien. Así que les voy a dejar el link de ella, de mi amiga Adriana. Blog también, chiquilla. Súper linda toda mi amiga. La quiero con todo el corazón. Y muchas más que ahí van a quedar, ahí van a quedar. Pero me he visto todos los videos porque es mi día, son mi día, es mi semana de flojera, de descanso. Pero como el gordito no llega y ya son las 3.25, chiquillas, voy a poner la mesa. Tiene todo limpiecito mi gordo. Todo limpiecito. Está estrujando la losa para guardarla. Me está llamando el gordo por teléfono. Está diciendo que voy a poner la mesita y está buscando las moneditas porque ya se viene ya, ya vio el tema de la pega. Mi gordito nunca, 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 gracias a Dios, gracias a Dios, chiquilla, nunca, nunca le ha faltado trabajo. Fue en principio cuando empezó el COVID y fue una cuarentena real, real aquí, que de verdad que fue real, que nadie podía salir, estaba todo cerrado. Fue el único tiempo que estuvo sin trabajo, que fueron como 6 meses. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, nunca, nunca nos faltó nada, nada, chiquilla. Así que eso, como le está diciendo el gordito, nunca le ha faltado el trabajo. Se cambia de uno o de otro. Siempre lo están llamando, lo llaman, lo llaman bastante porque es bueno. Así que ahora andaba viendo un tema de eso y ahora viene de vuelta y me dice que ponga la mesita que ya viene. Así que yo voy a poner la mesita porque yo soy obediente. Así que en eso estamos. Miren, estoy viendo a los paveti ahora. Ahí está el renatito, le están cambiando ropa. Así que voy a poner la mesita y después me termino de echar el videíto porque va a empezar mi teleserie, ustedes saben. ¿Vaya a comer con nosotros, papito? Sí. Ya. Vamos a comer todos juntitos que a veces el leito me dice que no quiere comer aquí porque le gustan su pieza con su bandejita porque él tiene lateral frente, el computador, el teléfono. Ustedes saben cómo son los niños de hoy en día. Así que eso, vamos a comer todos juntitos. Ya se acabó la nova. ¿A qué más le pasa, chiquilla? ¿Saben qué? A mí se me va una nova diaria. Diaria, sí. Como máximo me dura un día y medio. Este se compró ayer. Ya voy por el segundo. Ya sí, mañana voy a abrir otro. Así que eso, pues, chiquilla. Voy a poner la mesita y voy a esperar a mi gordito para que almorcemos todos juntitos viendo los cagüines de la teleserie de verdad oculta. Chiquilla, yo tengo una versión. ¿Qué dicen ustedes? Las que lo ven, las que ven la teleserie. Yo estoy segura que la Eliana lo mandó a matar al hermano. Segura. ¿Segura? ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes? Yo. Eso creo. Comimos aquí o en la mesa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es que saben por qué comimos aquí, chiquilla? Porque estamos justo al frente de la tele. Nada más que por eso, por una flojera máxima de no dar vuelta al cogote. Sí. Aquí está mi leito, salude. Hola. Ya, voy a terminar por en la mesa y las veo en un ratito. Chiquilla, salió un ratito para afuera con el leito, vean. Porque si pueden ver, está súper, súper, súper rico el solcito. Miren cómo brilló mi cabello. Estamos aprovechando el solcito y estamos esperando al papá porque se viene el taxi, así que, como se llama el gordito, me parece que no tiene efectivo, así que estoy esperándolo acá afuera y aprovechando de tomar el solcito. Vean cómo sea, chicos, mi jardín. Para las que son, para las que llevan tiempo aquí en este canal, saben ustedes cómo estaban. ¿Se acuerdan? Chiquilla, no tengo fotos, no tengo fotos, pero ¿se acuerdan cómo estaba de lindo? Lleno de flores. Aquí, chiquilla, estaba lleno, 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 todo esto de flores. Y ahora sacaron porque hicieron portón antiguo, antes, no había portón, por la reja se veía todo para adentro y estaba lleno de flores también ahí. Entonces, esa portón estaba lleno de flores. Se tuvieron que sacar todas. Y aquí apenas va el arbolito, así que en un próximo videíto voy a estar arreglando este pedacito del jardín. Parece que ahí viene el gordito, miren, miren. Parece que ahí viene, porque ¿quién más? A ver. Sí, él. Ya, espérenme, espérenme. Ya, ayúdame. Chiquilla, llegó mi gordito, ¡holi! A lavarse. Es una bomba, maníleo. ¿Ahí va a llegar la comida casera? Al leito le pedí las patrugas que querías probar. Pero si te dije que le pidierais tallarines. Ah, pero, ah, pero es lo mismo, pues igual son masas. Ah, puya, amor, al leito no le gustan las patrugas. Pero tal vez se las pedías por lo menos del caso. Pero hijo, pero si no habías, po. Lávese las manitos. Yo pasé. Escucha, yo puse mayo, entonces pana. Sí, hijo. Pero si yo le dije al leito que le iba a pedir para el truque. Mejor. Mira como la mochila es mágica. ¡Aquí viene! ¡Eeeeh! ¡Este que está asustado! Yo no quería comer para chiquilla. ¿Qué saciste, amor? A ver, chiquilla, me amó, me amó. ¿Qué saciste para que los probemos? Toma esos, chiquilla. Oh, son nuevos. Ya, salud. ¡Ah! A ver, salute, salute. Las manos, las manos. Las manos, amor, a lavarse. A lavarse las chiquillas, nos van a arredar, nos van a arredar. Con amiguitas. Cranicos ¡Mmm! ¡Ya! ¡Nos vamos a comer al cine! Felicum vez para mí. Felicum vez para mí. Ah production, ¿Cronibod? Chiquillas, nos habíamos asustado porque mi gordo había comprado más y no venía. Pero sí lo encontramos, venía oculto, oculto, chiquilla, oculto, oculto. Estaba aquí. Así que nada, ahora sí les decimos provechito a todas las que estén comiendo. Las queremos con todo el corazón, gracias. No nos reten. Ah, pues ya era la dientecita, ¿ustedes se dieron cuenta? Ella es la vida, hay que disfrutarla, hay que disfrutarla. Porque uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana, chiquilla. Sobre todo con esta pandemia, no sabemos si vamos a estar bien o mal. Y la vida hay que disfrutarla, y en familia. Así que provechito. Y en la vida hay que disfrutarla. Ya con tu papá, ¿no? Fin día, como un día más de descanso me voy a tomar una agüita, una agüita después de comer rico y chanchito, una agüita de menta para bajar la comidita, lo calentito y con mi gordito, ay, estoy muy contenta, nuestro día juntito. Y aquí estoy, yo estoy aprendiendo a jugar play, así que, nos vemos un ratito, amigas, y ahí vemos lo que se teje, porque ustedes saben, ahí vamos a estar en la casita y nada, pues gracias por acompañarnos, nos vemos un ratito más. Esta agüita sí que está rica, esta sí que sí, esta me gustó, la de ayer no, está mala, 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 la de rosa, ay, pero esta está rica, así que provechito para todas, de nuevo no, no importa. Ya quedaba dormida y tocaron el timbre, y el gordito fue a Guirima y me llegó un paquete. No sabemos lo que es, yo tampoco, yo tampoco, y mi papá sí. Espérense, pero es que aquí dice, César es mi primo, y se para a Alisson, entrega, no sé lo que es, no sé por qué me mandaron el a Mari y el cabezón, sí, mi primo el César. ¿Por qué me mandaron algo? No sé, ¿qué les pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es algo que le va a servir mucho. ¿Qué será? Es algo pero bacán, bacán. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Está bacán. Con ese no vaya a tiritar, no va temblando. ¿En serio? ¡Oh! Es de los bacanes, miren, qué bonito. ¡Posmoquelo! ¡Oh, miren! Está demasiado avanzado en el sistema. Tiene unos botones. Ahí voy a ver bien con el guatón cómo es la cosa. Es así. Está bien cute, bien nice. Como es el César sin gracias, primo. ¡Ah, te pasaste! ¡Qué bacán! Y esto, aquí deben ir como las patitas. A ver, que me quedo... ¡Bien! A ver, voy a echar un ojito y les muestro. Chiquilla, ya me levanté, ya me di más ánimo. Vean, ya hice la camita. Viste que antes estábamos acostaditos ahí. Recibí un regalito de mi primo. Ahora, mi gordo me entró la ropita que estaba afuera. Y me estoy dignando a doblarla porque ya, chin, hay que hacerlo. Vean, ese montoncito nomás no es tanto tampoco. Así que lo vamos a hacer rapidito. Y hay que empezar a doblar, pues, antes que se lo eche la llagua. Ya, chiquilla, ya doblé toda la ropita. Me faltan esas calcetitas nomás. Ya estamos listos. Todos, ¿saben qué? Me dieron ganas de... Me dieron ganas de poner agüita. Y hacerme mi agüita. Hace rato que no me la he hecho, chiquilla. Y chita flauta. Tengo mucho sed y no tengo ganas de tomar bebida ni agua de la llave. Así que me voy a hacer mi agüita. Para las que vienen llegando, chiquilla. Es una agüita mágica. Es una agüita que te quema y te saca toda la grasita que tienes pegada en tu estómago. Pase muy bien, pero la dejé de tomar hace una semana. Y ahora me dieron ganas y la voy a hacer. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a poner agüita para preparar mi agüita. ¡Ey! Ya, chiquilla, para las que vienen llegando, hay una agüita que se hace con canela y laurel. Ahora estoy hirviendo el agüita para que esté lista. De ahí le echamos el laurel y la canela. ¿Saben? Hay un videíto del agüita mágica. Así que si quieren ir a verlo, vayan. Yo voy a prepararla, chiquilla. Voy a tomar agüita calientita, bailada, igual de rica. Voy a buscar el laurel y la canela. No me acuerdo dónde la tengo. ¡Vamos! Hay adversidades, es la realidad. Cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz. No, 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 no. No van a faltar. No van a faltar. Pero por amor, es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor, quiero vivir contigo Ya después de ti, no hay mucho que pensar Eres lo mejor, y por eso te digo Que gracias a Dios, hoy te puedo amar Cambiarán las cosas, nosotros también Pero lo que sea, si ha de mantener Pasarán los años, variarán Dios Pero mis padres ¡Familia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Hola! 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 ¡Cómo amanecieron este día! ¡Juevecita rica! ¡Yeah! Espero que estén súper, súper, súper bien Estamos todos bañaditos chiquillas ¿Sí? Éramos blanquitos, sí Nos estábamos haciendo un cafecito chiquillas Porque se nos acabó el gas Lo que nos pasa a todos los chilenos, ustedes saben Se nos acabó el gas, entonces no ha podido cocinar Estamos esperando a que llegue El gas aquí dura un minuto ¿Ah? El gas aquí dura un minuto No, duró como un mes y medio Un mes Como en invierno dura menos, así que Estamos esperando a que llegue No ha podido cocinar chiquillas Y quiero hacer algo para almorzar Porque ya hace hambre ¡Ay! Me hice el agüita, ¿se acuerdan? Ayer me hice el agüita Me la voy a estar tomando Mientras tanto Mientras tanto el cafecito le hice uno a mi chanchito Después me hago uno yo Vean Mi agüita Rica, rica Rica, rica, rica Y eso, pues, salió el solcito rico, chiquillos Miren, ahí llega un rayito de sol Está bonito el día Por eso tenemos abiertas aquí las ventanas Hay que aprovechar el solcito rico Porque después siguen los fríos Así que Nada, está bien bonito el día Y eso, pues, amigas Aquí a disfrutar un juevesito más Y ahí vemos que se va dando en el día, chiquillas Hola, familia Miren, me estoy tomando mi agüita Acuérdense del agüita mágico Es muy rica ¿Saben qué? Iba a hacer almuerzo Estaba descongelando una chuleta Una chuletita Pero, ay, el gordo fue a ver O el tema de trabajo De nuevo Tenía que juntarse con un jefe Que el gordito igual le aplica la cosa Entonces Yo, él me dijo que me quiera acostar Que no hiciera nada Como siempre Ya, pues, entonces, familia Yo, no, me levanté Me di ánimo Me fui a echar una buena bañadita Estuve al torrato bajo la ducha Bañándome rico Entonces Me vestí bien A ella, no Me di ánimo Y nada El gordito anda ya Y me Yo le dije Voy a hacer almuerzo Me dijo No, no estoy haciendo nada Por favor Pide algo No sé Pide hacer una ensaladita Algo lo que usted quiera Entonces Pucho Me van a comer comida china Entonces ya me da la comida china Y más ratito tengo que ir a buscarla Porque ellos no tienen delivery Pero queda por aquí cerca igual Así que ahí vamos Me acompañan Y quería Darle un poquito de amor aquí Pues chiquilla Yo sé que el gordo Me va a retar Me va a retar Pero yo no puedo estar sentada ¿Qué voy a hacer sentada? Díganme ¿Qué voy a hacer sentada? Ayer estuve sentada casi todo el día En el sillón Nadie dice que es malo Y que no es rico Así es rico Pero igual me Como que no Tengo pibuya en el poto No tengo que saber pararme Así que nada ¿Qué dicen ustedes? Ah ya Pues les estaba contando Que había descongelado chuletas Yo quería hacer unas chuletitas Con unos fidos con salsa blanca Algo rico Ay bien grasoso Pero rico Ya los tenía descongeladitos Y el gordo no quiere Así que los voy a guardar Para mañana ese menú Y nada Pues voy a No sé Chiquillas Tengo unas ganas De ponerme a limpiar Y ordenar Pero el gordito Me va a retar ¿Qué dicen ustedes? Me voy para dentro No más Igual quería darle amor A mis plantitas ¿Cierto? Las voy a arriesgar Tengo ahí Las tengo súper Abandonadas chicas Tengo ganas de ir al vivero También Ah chicas Quiero que abran aquí Que vuelva todo Como estaba Ah Chiquillas Ayer No sé si se acuerdan Vieron Mi primo me hizo un regalo De una Para firmar Un palo Pero demasiado Pero no Es un palo Esta que se la mostré Ayer Wow Chiquilla Estaba viéndola Viendo unos tutoriales De esta Es profesional Está demasiado Cute Está demasiado Cool Chiquilla Es súper 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 Duffer Es para youtubers Profesionales Es para que ustedes No se mareen Voy a tener la cámara Así Pero demasiado Bacán No Se pasó César Primo De verdad De corazón Gracias Gracias Te lo agradezco Mucho Gracias por ayudar A tu prima Me dice Hay un regalito Para que no te canses Para que no nos marees Es ella Así que no Muy agradecida Después lo voy a estar cargando Y viendo que onda Porque es súper cool Chiquilla De verdad Tiene unos botones Para que ella sola Se mueva La cámara sola Va a ir haciendo Tomas Así que ahí Vamos a estar probándola Y eso Ojalá hoy día De la teleserie Ya la dieron tarde Igual Cierto chiquilla Y vamos a ir A buscar la comidita Y ahí vemos que onda Vamos un ratito Para afuera A ver como está el solcito Mi jardincito Está bonito El día chiquilla Miren mis plantitas Están súper lindas Con esa agüita Que cayó Vean Mi enredadera Mis geranios Este es mi amor De un rato O mis rayitos de sol Como les digan Mi palmera Está súper linda Esta palmera chiquilla La misma palmerita Miren ya no tiene espacio Entonces la quiero poner Aquí En medio ¿Qué me dicen ustedes? Acá en medio Sacar ese árbol Que ya no dio frutos Y ponerla Aquí chiquillas Miren que está rico El sol Aquí Dejo estas chiquititas Nomás Tenía llena De estas plantitas Yo antes Miren una abejita La pillamos justo En su reproducción Mira como toma polen Ella Ella Qué bonita Qué bonita Cierto Así que la quiero poner Allá en medio Chiquilla La palmerita Entonces Se va a ver más linda Cierto Miren que está lindo El día Qué hermoso Qué hermoso El día Voy a entrar Ay miren Y aquí Les he mostrado Las que vienen llegando Les voy a mostrar Mis plantitas Chiquillas Saben que no había visto Mi gomero Estaba bello Ha hecho una helada Que ahora la estoy viendo La hoja Que impactada Están súper feas Están quemadas Vean Miren cómo están Las hojas chiquillas Se quemaron Wow Vean Voy a sacarle Todas esas hojitas Amarillas Las otras están Verdecitas todavía Pero Miren cómo se quemaron En la punta En todas las puntas Se quemó Allá Ahí Ahí Esa punta De estas puntas Qué le habrá pasado Miren Wow Nunca la había visto Así Wow Chiquillas Wow Esto es súper impactada Está tan fuerte El frío Que miren Cómo se quemó Aquí tenemos Mi otra Plantita Miren Igual había salido Florcita Ahí va a tirar Otra florcita Mi yuca Tiene mucha Hija Aquí Este es mi Abutilón rojo Vean Estas son sus Campanitas Qué hermosa Va bien bonita Ahí tengo Mi otro rayito De sol Mi otra Enredadera Mi hiedra Por acá Tengo mi Bugambilia Bicolor Que rosita Con naranja Vean Bien hermosa Y mi laurel En flor blanco Ahí está Está igual De bonito Pero como estamos En invierno Ahora no tienen Florcitas Este es mi jardín Para las que vienen Llegando Están más hermosas Chiquillas Para las que Como les comenté Ayer Miren Estos son Mi Es mi Árbol de jade Pero está Con los fríos Como les digo Miren Miren Cómo está Con los fríos Cómo se ha puesto Súper Perfecto También Así que nada Voy a esperar la primavera Para que vuelvan a estar lindas Un mini tour De mi jardín Vamos a cerrar la puerta Y así nomás Pues chiquillas Ya vamos Ya camino Ya a buscar La comidita El almuerzo No hay nadie Nadie en la calle Súper Pelo en la calle Miren Otro gomero Seco Más que seco Quemado Con el frío Chiquillas Se les quemaron las hojas ¿No? Allá en la esquina Hay otro gomero Vamos a ver Si también se quemó Quemado por los fríos Chiquillas Las plantitas Parece que Vamos a tener que cortarle Las ramas Y evitar eso Entonces cuando sea primavera Van a crecer Hojitas nuevas Pero se están quemando Con el frío Miren Ese también es un gomero Y también tiene la hojita Igual que el mío Pero ven Rojas Ven Rojas quemadas Están todas quemadas Ya llegamos Chiquillas El local de siempre Aquí Rolí Ahí está el número Por si quieren llamar Pero tienen que venir a buscar Sí, la comida Es muy espectacular Chiquillas La mejor comida china De la vida De la vida ¿Cierto, hijo? Las de ellas mejores Pero No De todas las que hemos probado Esta es la mejor Baile, baile, baile Gracias Chao Vamos Muy rica la comida De aquí Muy rico Vamos Miren, chiquillas Aquí está el grido Aquí mismo al lado El grido Espectacular 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 Amado el grido Es mejor porque Un postre Tenemos el almuerzo Y el postre ahí mismo ¿Cierto? Sí Además son muy buenos Los doy Están juntos Súper ricos La comida china De verdad Chiquilla No es por exagerar Pero es muy buena Y al lado El postre El grido Al tiro Es muy bueno también Aunque a veces Pero Pero no voy a comprar Ahora porque Me va a doer la guanita Porque comió Helado Y ahora no Así que ahí nomás Está bien con esto Que llevamos para la casita Ya les muestro Que pedí Y eso pues Nos vemos en la casa Y ya les voy a mostrar Antes de ponerme a calentar La comida Porque ya ha pasado un rato El gordito todavía no llega Y lo estamos esperando Vienen unas sochas Pedí Dos colaciones nomás Una carne mongoliana Con arroz chaufán Y el otro es Chapsu y de pollo Con arroz también Pero esto viene tanto Que de aquí saco Tres platos Surtidos Guantán Y jaque Que son jamón queso Pero el leito ya se comió Ya vienen cinco Está repartiendo la comida Aquí en los platitos Para estar calentando Al microondas Porque ya se ha frío Bueno Uy Se ha frío Sale bastante vaporcito Pero a mí me gusta La comida calentita 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 O si no como que No hay provecho Lo encuentro yo Es que voy a calentar La comida De acuerdo está por llegar Y eso pues amiga Aprovechito para todas Las que estén comiendo Las quiero con todo Mi corazón Familia De verdad Ya Voy a calentar la comida Porque pinche Que me doy vuelta Y no caliento nada Chiquillas No les mostré No les mostré Que comemos Ni dejimos provechito Ni nada Discúlpenme Pero ya parece que Les había mostrado Lo que habíamos encargado Lo que compramos Comimos muy rápido Porque hacía hambre Ya es tarde Son pasadas las cinco De la tarde Y ya está La cocina ya Limpiacita Está todo pinche impecable Pónganse las zapatillas Miren como vivieron Las florcitas Después que tomaron Harta agüita Estaban bien secas Ay chiquillas No les había Bueno si les había contado Ya hoy día es jueves Después de las seis de la tarde O sea Y ahora Desde ya Ya no puedo comer Nada más chiquillas Nada más hasta mañana Porque mañana Ya me tocan los exámenes Mañana a las once De la mañana chiquillas Tengo Horas Para hacerme mi exámen Tengo que estar en ayunas Son como catorce horas Entre once y catorce horas Entonces ya no puedo comer Más Nada Ni agua Eso me dijeron Ni comida Ni agua Así que Desde ahora Empieza mi desafío Chiquilla Ya mañana van a andar Conmigo allá En el En la clínica Así que Iba a decir en el hospital No estoy acostumbrada yo Y no estoy acostumbrada A decir en los clínicos Siempre en el hospital Pero ahora el gordito Ustedes saben Así que Nada Pues para que me acompañen Mañana Ya ahora yo me pongo A cerrar la boquita No voy a comer nada más Me voy a entretener Viendo videos No sé Pues no puedo ni tomar agua Chiquilla Así que Va a ser un desafío Mañana les cuento Cómo me fue Cómo me va Y van a ir ustedes Conmigo Ahora voy a dejar el videito Hasta aquí Las quiero con todo mi corazón Y los vemos mañana Una viernesito rico Para que me acompañen Y nada Voy a estar de sitio Igual Me voy a despedir Espero que estén súper bien Que hayan pasado Un lindo jueves Las quiero mucho Mucho A todas las que están llegando Bienvenidas familia Las amamos mucho Y nada Nos vemos mañana En un próximo videito Muchos besitos Las queremos mucho Ciao Adiós La Shakira Shakira manda Huelendo rico Ella Así que nos vemos En un próximo videito Adiós